Ejos, Ejos, Ejos es proyección Que corrientes me salieron los que un día les di la mano Nomás miraron un peso y luego se torcieron A como le he batallado pa' encontrar gente decente Perro que muerde la mano, nunca he de perdonarlo Y pa' que vayan sabiendo yo no me voy a la sorda Es tarde en traigo del mango y lo que diga se respeta De abajo vienen pa' arriba y de arriba es chingada Solo van a sentir más fuerte En la bajada hay desquite, así es como corre el agua Y la regla son pa' cumplirse Hay que caminar derecho, pa' después no lamentarse Así es como dijo el hombre, aquí puro pa' adelante Y arriba el estado de Toluca, compa plebe Y ahí vamos, otra vez viejón El de la M El plebe se les presentó para qué darles el nombre Con el puro apodo tienen Y si me buscan me encuentran Muy enamorados y dos son placeres de la vida A mis dos amores quiero Y a mis hijos ni se diga Navego el timón del barco firme entre viento y marea Los negocios favorables Y la empresa va pa' arriba Mexicano por fortuna, orgulloso de mis raíces Arriba el estado de Toluca Cuando pueda y nos miramos pa' pegar la recorrida Ya saben cuánto los quiero A mis zancudas agradezco Por nunca dejarme solo Así es como dijo el plebe, aquí puro pa' adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!